desde que empezó la cuarentena se acabaron los grandes viajes que tanto nos gustan llevamos meses en casa sin conocer lugares nuevos y sobre todo sin surfear hemos pensado varios viajes pero nunca se podían llevar a cabo porque la mayoría de países están cerrados por la pandemia escuchamos hablar de uno de los pocos sitios con las fronteras abiertas compramos los billetes y aún así antes de ir tuvimos que hacer un par de gestiones relájate sí vale qué rico como entra pero profundo bienvenidos a dacla ya hemos llegado el hotel en dacla estamos reventados como estas del drán buenas noches mañana no 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! El motor para ahí se ve para surfear. ¡Qué locura de olas! Derecha y allí. Y cuando te cansas, sales y caminas. ¡Muy heavy! ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! 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 Tenemos a Beltrán, a Albert y a Juanito con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya hemos surfeado, hemos comido. Bueno, va. Voy a pillar las riendas del blog. Vamos a ir a la Duna Blanca. Una duna que está a unos 40 minutos del hotel. Y nuestra intención... Vale, perdón. Y nuestra intención es tirarnos surfeando por ahí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, yo sé lo que va a pasar. Te voy a enseñar un par de cositas. Y nos vemos bien, eso es lo que pasa con nosotros siempre. ¡Perfecto! ¡Progrado! ¡Vamos, Sebastián! ¡Hostia, me ha reventado, tío! ¿Estás bien? ¡Fantástico! Chavales, ¿qué tal la tarde? Espectacular. ¿No os hemos partido nada? ¿Ha sido una suerte? Bueno, no lo sabemos aún. Es verdad que Beltrán se ha reventado en la rodilla. En principio no. Se ha metido una hostia que se ha reventado en la rodilla. De hecho, le ha hecho un pequeño agujerito en la tabla con la rodilla y la tiene un poquito hinchada. ¿Pero está bien, Beltrán, o qué? Lo digo en un rato, bro. En el segundo vlog lo averiguamos. Ha sido muy épico venir a Dakla y no sé si habéis notado una pequeña diferencia en el formato del vídeo. Y es que estamos grabando con la GoPro 9 y con la GoPro Max todo a 4K. Muy épico poder trabajar para GoPro como filmmaker. Llevo utilizando las GoPros desde pequeño. Tenemos una GoPro súper antigua. Dejo una fotito por aquí de la GoPro. Una de las primeras GoPros. Ya las usábamos de pequeños para dar mortales y todas esas cosas. Y ahora estamos aquí viviendo una experiencia épica en el Sahara. Gracias a GoPro. No puedo estar más agradecido. Y creo que Beltrán también está bastante agradecido. A ver qué está haciendo. ¡Beltrán! ¡Hola! ¡Me pica el p***! Espectacular aquí en el Sahara. Nos vamos a cenar y a dormir. Creo que nos vemos mañana. ¡S brillan atascendal! ¿Qué pasa? ¡Míralo! ¡Míralo míralo míralo! Se ahorca. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué está cagado! ¡Ja ja ja! Día 2 en Dakla Como podéis observar, nuestro chofer se está ahorcando Porque va a conducir Juana ahora Hola, bueno, no sé si es por eso o por lo que vamos a hacer A continuación, pero ambas dos son motivo Suficiente, creo yo Mirad dónde estamos En mitad de la nada Hemos convencido al chofer para parar aquí Y vamos a liarla, ¿no? A ver, ahora no lo vais a ver Ahora no lo vais a ver Muy heavy lo que se viene No sé si se aprecia muy bien en la cámara Pero estamos drifteando de lado a lado Bueno, chavales, que empiece la música En 3, 2, 1 Vamos de caminito a la playa Nuestro conductor se ha puesto modo X Games Va como un loco por aquí Hemos recogido a Albert Que no ha venido la actividad de antes Tenía que estar trabajando Buenas derechas, pero un poquito Un poquito aventado Pero bueno, vamos a ver atardecer Pues bueno, chavales, la forma perfecta para terminar Es con un sunset en la playa Pues en la playa, sabes, tete En la playa Sólo corto Muy cool Muy cool C dashboard About kids Vamos a ver Antes de la playa Vo Castro Coloca Es Cap Obvio Gracias por ver el video.